Un incendio, una inundación o cualquier emergencia. Esta plataforma online, Geoportal, facilita la consulta de la información necesaria para las víctimas. Una forma de velar por su seguridad jurídica. Utilizando la información gráfica que nos proporciona el sistema satelital Copernicus, que es la que nosotros utilizamos, de geolocalizar fincas sobre cualquier emergencia. En el momento que Copernicus la publica, nosotros lanzamos el programa de búsqueda sobre la base de datos del registro y geolocalizamos la finca. Eso permite al ciudadano, simplemente clicando sobre una geometría concreta asociada a una finca registral, obtener información registral de su finca. Con esa información ya puede participar en procedimientos de reconstrucción o procedimientos de ayuda que ponga en marcha la administración o exigir el cobro de seguros, que normalmente sea el consorcio. El acceso a este portal, que surgió tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, es abierto y gratuito. Y se realiza desde esta web, tal y como hoy se ha dado a conocer, en esta jornada formativa organizada por los registradores de La Rioja. Puede hacer búsquedas de fincas por referencia catastral, por número de identificación registral, el CRU, puede incluso, en algunos casos, por la dirección, en fincas urbanas, o directamente navegando por el visor, puede ir a localizar su finca y sobre esa, y sobre una vez localizada, seleccionarla. Y de ahí, directamente, se le ofrecerá la posibilidad de pedir información registral o cualquier tipo de otra información, como es la información territorial asociada, que es medioambiental, urbanística, de muchos tipos. Sí, son muchas las utilidades, y es que además es posible trasladar una parcela para pedir una nota informativa o el análisis de una finca con cartografías oficiales para determinar posibles limitaciones o servidumbres. Gracias.